Música Amigos y amigas seguimos informando Los trabajadores festejaron su día en la Plaza Artigas Organizado el acto por la intersindical Con críticas al gobierno departamental Con un fuerte acento En nuestro departamento En reivindicaciones locales Y en críticas al gobierno departamental La intersindical de Florida festejó Este primero de mayo Día de los trabajadores en la Plaza Artigas En lo que respecta a las fuentes laborales Le decimos al gobierno departamental Que no queremos más engaños Electoreros que juegan con la necesidad De la clase trabajadora Y si no son posibles Que tampoco se nos engañe Una textil cuyo préstamo Salió del Ministerio de Economía Y que en lugar de hacer una licitación Como era lo que correspondía Se le adjudicó a cuatro empresarios Que pasaron a ser en poco tiempo Los benefactores que arriesgaban Su patrimonio en pro de sustentar La creación de una fuente de trabajo Todo esto entre comillas, ¿verdad? Nada de benefactores Se le compraba tela a los chinos Aquí se le adornaba un poco Se la etiquetaba y se la mandaba a Brasil Obviamente Duró menos que la estadía de las golondrinas Atentando contra la ilusión De un puñado de trabajadores y trabajadoras Un proyecto de hotel Con promesas de doscientos y pico De puestos de trabajo ¿Dónde está? El parque industrial ¿Dónde está? La empresa de la luminaria Que se iba a instalar aquí Y lo que se hizo fue alquilar Un galpón en Sarandí Y tienen trabajando menos de cinco empleados Las empresas tercerizadas Otro desastre ONG que trabajan con la máxima de las irregularidades Sin contrato Sin reglamento Hasta que intervino la intersindical el año pasado Demora sin el pago de salarios Sin una razón lógica O por lo menos sin una explicación más Que se entreveraron algunos papeles Cambiamos de tema Esta semana El lunes 4 concretamente Se retomaron los cursos En la piscina municipal de Florida Se dudaba si llegábamos para el lunes Y en esa medida fuimos comunicando Así que bueno Nosotros contentos Porque si bien es cierto Tuvimos mucho más tiempo cerrado Del que hubiésemos querido Pero bueno La demanda El volumen de la obra Así lo demandó Y una vez que uno empieza a romper un cañito Y a destapar y demás Era importante llegar a fondo Y hacer realmente lo que se tenía que hacer Y no parches Para que si éramos Dentro de poquito Estar rompiendo de nuevo Contentos El año empezó Y bueno Prácticamente vamos a poder cubrir Estamos en las fechas de arranque Más o menos Como los años normales Que se empezaba Entre pintura Y la adecuación del espacio Más o menos A esta altura estábamos Y bueno Felizmente este 2015 Los cursos curriculares Ya están comenzando Y en condiciones Bueno Como se merecen Y hemos recuperado Un espacio Que es modelo A nivel de país También en cuanto A esta disciplina Tú me ibas a preguntar Quizás el monto No lo tengo bien claro En este momento Porque fue Mano de obra municipal Fueron muchas compras Lo tenemos que evaluar ¿No? Por supuesto Pero diferentes empresas Que participaron Maquinaria Horas Sobre todo En municipales No lo tengo estimado En este momento Pero bueno Fue un trabajo importante Primero en el diagnóstico Y en la detección Porque había una fuga Que no se sabía Por donde era Y que empezamos A bueno A destapar Y hasta encontrar Realmente donde estaba El problema Y por eso Llevó mucho tiempo Sobre todo el diagnóstico También de la situación Con técnicos Y especialistas Y demás Que no es una obra sencilla Así que bueno Nosotros contentos Y felices De que hoy Los cursos estén Y que la piscina Abra sus puertas Para todos Y recordamos Que la piscina Estuvo cerrada Durante 14 meses Hay 800 usuarios Hasta el momento Espera Realmente Muy contentos Orgullosos Realmente De que Tanto niños Como jóvenes Y adultos Tanto el público femenino También las personas Con distintas capacidades Diferentes Que tenemos realmente Nosotros Ya como grupos Como es el centro Otorja Cobo Civil Y algunos realmente Particulares Como también es el grupo De Braille Que también asiste a piscina Creemos realmente Que es una de las oportunidades Que tiene el deporte De la gente de Florida Justamente para poder asistir Si bien es limitado Como lo sabemos En este caso Hay que pagar una cuota Pero sabemos también Que aquellas personas Que realmente Quieren acceder al servicio Lo pueden hacer En forma gratuita Así no realmente El trámite correspondiente El expediente Que realmente Los habilita Para estar exonerado De la cuota ¿Cuánto tiempo Estuvo cerrada? ¿Cuánto tiempo de obra? Tiempo de obra En sí Fue más de un año Porque realmente A finales del 2014 Perdón A principio del 2014 Febrero del 2014 Con los cursos de veranos Ahí fue realmente La última actividad Que tuvimos Febrero del 2014 Y bueno Prácticamente Llevó un año Y dos meses Realmente De poder terminar la obra Nosotros ahora Estamos trabajando Con una población Por la que está inscrita Es aproximadamente Los 800 alumnos Realmente El resumen final No lo tengo Pero realmente Son aproximadamente 800 alumnos Y bueno Esperemos realmente Que en el correr De los días Y en próximas actividades Y convenios realmente Porque también Hay instituciones Que realmente Están queriendo participar Como lo ha sido En otras oportunidades Poder sumar más Y llegar realmente A la población Que teníamos antiguamente Los 1400 alumnos Las inscripciones No se cierran Permanecen abiertas Durante todo el año Evidentemente Capaz que el último mes De trabajo Que es el mes de noviembre Capaz que ahí ya no Pero habiendo cupos Disponibles Siempre las inscripciones Están abiertas ¿Liños de qué edad Pueden comenzar a ver? Nosotros tenemos Realmente Lo manejamos Como una experiencia De piloto Que fue hace muchos años Que comenzó A partir de los tres años Están habilitados Para poder asistir Cambiamos el ámbito De la información La Intendencia Departamental De Florida Inauguró obras Esta semana En la conocida Plaza de la Loba Voy a contar un poco Lo que se hizo En este espacio En esta plazoleta Que bueno La retomamos Y queríamos hacer Alguna intervención Donde podamos Volver a tener Un espacio Para uso y disfrute De todos Y más bien De los chiquilines Lo que se hizo En la plaza Fue un poco Modernizarla Con revestimientos Respetando lo que había En cuanto a materiales Y con eso Que buscamos Algunos materiales Naturales Como piedras Partidas Y madera Para con eso Resaltar los monumentos Que ya tenía esta plaza Que ya tenían varios Y lo otro importante Que se hizo Fue crearles un espacio Para que los chiquilines Que con tantos esfuerzos Se habían acercado A la Intendencia En busca de apoyo Y colaboración Para poder ellos Tener un espacio Donde colocar Los murales Con reciclaje De tapitas Que pensaban hacer Así fue que Mientras ellos Hacían los murales Nosotros pudimos Remodelar este espacio Y hoy estamos acá juntos Reinaugurando Esta pinta También la comuna Inauguró Una pérgola Un puente aéreo Y bancos En la zona Del Rosedal Del Prado Ambientar Este espacio público Es Realmente Considerar Lugares Donde Viene la familia A pasar Su entorno No solo son Las obras Que hay que Seguir ejecutando Que se tienen que hacer Esto también Es tener En cuenta La parte De darle calidez A los lugares Donde habitualmente Ustedes lo comprobarán Más que yo Por no ser de acá La familia Viene Con sus hijos Con sus nietos A disfrutar De un entorno Y eso Una administración No lo puede olvidar Indudablemente Que hay obras Que no se pueden Dejar de hacer En una administración Municipal Pero Esto es Darle esa calidez Humana Que necesita Y pensar Un poco También Además De las necesidades Básicas Y todas esas obras Que hay que hacer Que esto Es parte Y Acá No es Mejorar Entornos De lugares Donde están Los directores No es Infraestructuras Donde dan Confort A A los cargos Jerárquicos Acá es pensar En la gente En la gente Común Que a veces No tiene Para ir a otros Lugares a disfrutar Y Que este parque Tenga Ese entorno Que a veces Uno ve cuando sale A otros lados Y dice Que bueno Que nuestros lugares De nuestro departamento Tengan Estos espacios hermosos Para poder disfrutar Con la familia Por su parte Este viernes 8 de mayo La intendente De Florida Doctora Macarena Rubio Acompañada Del director De higiene Daniel Dos Santos Entregó Vestimenta A los funcionarios De la dirección De salud Y gestión Ambiental Hoy le tocó A los compañeros Municipales De higiene Lo que es Hoy estamos acá En el área Para la recolección Pero también A los funcionarios De necrópolis Se le entrega Es la ropa De invierno Son dos camisas Dos pantalones Y un par de zapatos Los demás implemento Guantes Es permanente Pero bueno Este es el equipo Que próximo al invierno Se está entregando Así que está bien Cumpliendo con lo que corresponde No debería de ser noticia Porque bueno Es lo que corresponde 65 Perdonen porque yo no tengo el número Porque son funcionarios También de la ONG Es decir Acá hay gente De la recolección Que pertenece a una ONG Que también Las condiciones Son las mismas Y los compañeros De necrópolis Así que este Por ahí andamos Bueno cumpliendo Son normas De seguridad Y de condiciones Laborales Que bueno Corresponde a la intendencia Este Facilitar Y dar Es lo que corresponde No debería ser noticia El doctor Ruiz Delgado Director departamental De salud Descartó que Florida Viva una emergencia Sanitaria Como días atrás Había adelantado Y admitido En rueda de prensa La intendente de Florida Doctora Macarena Rubio Por una barométrica Que descargó El material En la zona De Villa Independencia Cercano al río Santa Lucía Chico En aquellos lugares En donde no hay saneamiento Por cañerías Las barométricas Pueden descargar En las plantas De tratamiento De efluentes Que tiene OSE Y que concretamente En el departamento De Florida Son En la ciudad de Florida En Sarandí Grande Y en Cazupá En los otros lugares Está Por ordenanza Por una resolución De la Junta Departamental De Florida Que ya lleva muchos años La responsabilidad De determinar Dónde deben descargar Las Este Barométricas Es de la intendencia De Florida Y Deben ser Deben tener Este En cuenta Se deben tener en cuenta Que no sean Obviamente En los cursos De agua Directamente Y que En aquellos lugares En donde Como en independencia La fuente Es un pozo Semisurgente La fuente de agua potable Es un pozo Semisurgente Se debe tener Especial cuidado En no contaminar Las napas Subterráneas No hemos recibido Ya digo Ni notificaciones De El sistema Sanitario Acerca de enfermedades Vinculadas Con contaminación De las aguas Ni tampoco Hemos recibido Ninguna Comunicación De la intendencia Este Que es La otra parte Que tiene responsabilidad De la salud humana De nuestro departamento Por lo tanto A mi Como director Departamental No me consta Que estemos frente A una situación De emergencia Sanitaria Pausa Enseguida Retornamos Con más información La otra parte